...que me lleva para ser mi gran empeño, mi invento, si es un ratón, ratón ejemplario, de las dos ingenieros en mis manos, con un hueco en particular, con historia singular. ...que me lo encontraré, a buscarlo en su interés, por las calles de que voy a ir encontrado, mi invento para ti, en la humanidad, aunque el hombre sea sin guardar, ...que me lo haré, una competencia especial, esto tengo que hallar, ...yo seré, aun más que salen relleno y a mis pies, ya lo tendré, y el mundo entero a mi valoraré. ...que me lleva para ser mi gran empeño, mi invento, si es un ratón, ratón ejemplario, ...que me lleva para ser mi gran empeño, mi invento, si es un ratón, 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 ratón.